Rosa Isela Rodríguez va al Senado custodiada por titulares de la Sedena y Semar. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, comparecerá este miércoles ante el Senado. Sin embargo, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y de la Secretaría de Marina Semar, respectivamente, custodiarán a la funcionaria. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad será la única que comparecerá ante el Senado de la República, así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien además afirmó que los secretarios de la Sedena y la Semar se limitarán a acompañar a Rosa Isela Rodríguez, quien será la única que responderá ante el Pleno de la Cámara Alta a las 11 horas. Aunque cabe recordar que el pasado 21 de septiembre, el Senado aprobó el acuerdo para citar a comparecer ante esta Cámara a Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda. Sin embargo, ayer 18 de octubre se modificó el acuerdo para excluir de esta obligación a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! ¡Gracias!